Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bis Que no dejan de tocar Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bis Que no dejan de cantar Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba balanzándonos así Yo quiero ver Chindolele Iñacuñacu Shiki Shiki Muévete Hey, 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 hey Chindolele Iñacuñacu Shiki 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 Muévete Hey, 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 hey Chindolele Hey, hey, hey Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis No deja me tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Haciendo palmas, quitando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas, quitando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balaciéndonos así. Yo quiero ver, chingalele, ñeco, ñeco, chiqui, chiqui, molete. Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así, arriba, arriba, balaciéndonos así. Yo quiero ver, chingalele, ñeco, ñeco, chiqui, chiqui, molete. Ye, 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 chingalele, ñeco, ñeco, chiqui, chiqui, molete. Ye, 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 chingalele, ñeco, ñeco, chiqui, chiqui, molete. Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!